911, ¿cuál es su emergencia? Hola, nos secuestraron a mi amigo y a mí. ¿Cuál es su nombre, señor? Bobby, Bobby Green. Bien, Bobby, la persona que se los llevó está ahí. ¿Te escucha? No, se fueron, pero mi amigo está atrapado. ¡Deprisa, por favor! ¿Sabes en dónde te encuentras? Es una casa. Hay mucho césped, árboles y una máquina extractora de petróleo. Ya casi tenemos tu ubicación. Quédate conmigo un poco más. ¡Bobby, escóndete! Bobby, ¿sigues ahí? ¡Bobby, escóndete! ¡Bobby, escóndete! ¡Escóndete! ¡Detente! ¡Escóndete! 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 Amigos, hasta el final.